Y bueno amigos, aquí estamos en un vídeo más para todos ustedes Hoy nos encontramos, básicamente quería comentarles que estoy haciendo ahora mismo detrás de cámara, ¿no? Detrás de cámara ahora mismo me encuentro haciendo... Bueno, antes de eso, quería decirles muchísimas gracias a todas las personas que han visto el streaming Muchísimas gracias a la persona que ha apoyado esto También a la persona que va a ver esto O a la persona que de alguna manera u otra le llegue estos streaming Muchísimas gracias chicos De verdad estoy muy contento y me la estoy pasando muy bien con estos streamings De hecho, ahora mismo quería comentarles que estoy haciendo, ¿no? Bueno, a lo que vamos el día de hoy Esto será un vídeo muy corto Pero bueno, estoy haciendo ahora mismo detrás de cámara algunas pruebas y demás A ver cómo puedo intentar mejorar lo que son las... Cómo se ven las transmisiones en vivo Quiero que se vean lo más amigable posible Es decir, quiero que se vean bien las transmisiones Independientemente sea entre 60, 480, 1080, 720, etc Estoy viendo algunas configuraciones a ver qué me puede ayudar y todo esto Y me pasó algo muy gracioso Que de hecho me percaté como al tiempo después Y es que puse que estaba en vivo ahora mismo O sea, en verdad, en lo que yo... O sea, estaba primero amarando esto y demás Y cuando me di cuenta ya yo estaba en vivo, o sea, en público Entonces lo que yo estoy intentando hacer ahora mismo es Probar un en vivo en privado del juego de Kirby O sea, para ver... O sea, jugar un mundo así, tranquilo A ver cómo puedo modificar un poquito O sea, o ligeramente las configuraciones del software que uso para hacer streaming Y bueno chicos, este, nada Este fue el aviso pequeñito Wow, bueno, fue un aviso un poquito grande De 1.32, eh 1.35 minutos más o menos Pero bueno, nos vemos posiblemente hoy Estar haciendo un streaming Nadie sabe si de Detroit Become Human O de Overwatch O de... God of War O uno de esos Pero bueno chicos, muchísimas gracias por todo Y nos vemos en un ratito Chao